Y seguimos aquí trayéndoles lo mejor. Bueno, vamos a seguir este segmento con el video oficial de Cafeína, que fue un evento que pasó hace unos cuantos meses atrás aquí en la ciudad de Denver. Y el 16 y 17 del mes de julio vamos a tenerlos pues más o menos lo mismo otra vez, pero en Red Rocks. Así que vamos a ver este video para que sepan o que vean un poquito de la loquera que vamos a tener en julio. Gracias por ver el video. 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 ¿Y qué piensan? Vamos a ver, mejor vamos a hacer algo. ¿Qué tal si ustedes me mandan un correo electrónico, se conectan a www.alimite.tv y me dicen si yo debería hacer el show desde allá y vestirme como se visten esas chicas? Claro, un poquito más tapadas, pero ahí mándame un correo electrónico y vamos a ver qué pasa. Mientras tanto vamos a ver los Top 10 de Monitor Latino. Si deseas promocionarte o quieres que la industria de 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 la música te conozca, hazte miembro de Monitor Latino. Y entramos de lleno a la industria de 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 la indust Posición número 8 Shakira, Gipsy Posición número 7 Prince Royce, Stand By Me Posición número 6 Tito el Bambino, Te Pido Perdón Posición número 5 Aventura, Dile al Amor Posición número 4 Camila, Mientes Posición número 3 Mark Antony Y Cómo Es Él Posición número 2 Chino y Nacho, Niña Bonita Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes Posición número 1 Enrique Iglesias, Cuando Me Enamoro No te olvides de sintonizar la próxima semana los Top 10 en la música tropical en los Estados Unidos Gracias a monitorlatino.com Señores, déjenme decirles que desde Monitor Latino en los Top 10 Vamos a recordarles que en www.alimite.tv se puede enterar de todos los conciertos que vamos a tener aquí en nuestra ciudad Recuerde que también vamos a estar regalando tickets para que puedan asistir a estos conciertos Bueno señores, también si necesita ir al doctor y no tiene seguro médico, recuerde que en la clínica médica latina allá puede ir porque los doctores atenderán en su idioma y usted entrará con una preocupación y saldrá todo aliviado Y para que vean que esto no es tan grabado, vamos a ver que sigue Ah, ¿saben qué? Vámonos a una nota que nos hizo un amigo de nosotros Y es el Festival de Panamá, vamos a ver que hicieron todos los panameños y como se dio Vamos a ver esto Así es amigos de Límite, nos encontramos aquí en Delmar Park en Denver, Colorado Celebrando a la comunidad panameña en el Festival de Panamá del 2010 Entre comida, música, bailes típicos y concursos de baile y mucho más, nos lo estamos pasando tremendamente bien en este festival Con percusiones, guajira y diferentes instrumentos, los músicos de varios países que con sus tambores hacían sonar el ritmo típico de Panamá Prendieron el ambiente en esta anual celebración Los colores vibrantes, banderas nacionales y espectadores de diferentes edades Quienes se deleitaron con diferentes presentaciones Disfrutaron de un ambiente familiar dando vida a este gran evento La comida, el buen sazón y el buffet no estuvieron ausentes en esta fiesta Asimismo, la salsa dijo presente y puso a bailar hasta a los más tímidos Entre cumbia, punta y hasta el baile de la macarena Fue lo que se vio en el Festival Panameño 2010 Oigan, como que mi compañero en vez de ponerle lucio Yo creo que le vamos a poner el metido porque anda en todos los lados Y bueno, Panamá de verdad que se lo goza de lo lindo Señores, seguimos aquí en Al Límite Vamos a una farsa comercial y le traemos mucho más de todo De lo que está pasando aquí en Denver ¡Gracias! 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 Saludos a toda mi gente de Denver, Colorado De parte de Ciguita, Daddy Yankee Mundial Tú lo sabes, DaddyYankee.com No fallamos, cielo es el límite Clínica Médica Latina de Denver Brinda atención a nuestra gente y en nuestro idioma Los mejores doctores provenientes de Latinoamérica Cardiólogos, dentistas, medicina familiar y más Lo mejor en servicio medicinal y en español lo encontrarás aquí Clínica Médica Latina de Denver Pon atención al cuidado de tu salud hoy y siempre Llámanos para una cita Te estaremos esperando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!